en esta noche la gente que nos acompaña hoy recuerden que estamos trabajando un poquito en el tono en esta noche complaciendo a la convención excedora en este bonito programa super especial así que vamos con música señores esta noche para ustedes vamos a ponerle sabor al sabor la cumbia morena saca la mano échale esta mora échale esta mora vengan la cumbia licencia la cumbia morena para mi compañero hoy en Puebla grupo la cumbia baila morena apocalipsis con la comisión excedora Rutko y Nueva York la cumbia licencia comerciana zapalda rego los en el caliente Pancho Villa defendió la administración ocho manías de puro corazón para el Gonza para Joana Carlitos Lapinces para el Jova Blanca Reque para Chiquilín esta noche para el Zalo el Truco Truco para el Nachi tierra esta noche Gato Spooky para el Bicoluni solidario Chiqui Chivo y la Cali suave en cambio allá en la sierra esta noche la bochomanía ya presente contigo la sierra la sierra alegrar corazón es por eso que baila 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 la morena baila morena y se vuelve a mariposa vuelve a sin paler avisa a todos los bochomanías acaban de llegar para el Gonza Macarnito Pinces la Cucucu a Joana el maldito para el Bicol para Luni ese para Chibujanas para el Gato la Boto Chiquilín y Catrín todo el Capaldado toda la bochomanía ya presente suave baila morena Issa Rizal por la comisión hoy esta noche para los padrinos Ulises Sánchez Lina Morales es una inspiración para Valentín Guambe Lina Morales Pedro Guambe Inés Morales Germán Flores Adelina Espinosa Pedro Cruz Hermenina Hernández José Osorio por eso que baila poder de convicción baila la cunda baila por eso que baila 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 morena baila morena ya va trompetitas baila por eso que baila la cundiapa baila barrio sonidero que ve baila la cundiapa y compara un barro baila la cundiapa ajá ponle cinco navallo baila la cundiapa baila baila la cundiapa baila la cundiapa baila bílale baila la cundiapa es por eso que baila baila la cundiapa baila la cundiapa baila la cundiapa baila la cundiapa a ver si es que ya llegó a la invitación y compara un barro Para el gozo, para el gozo, por el lindo Joan de la princesa, el dengue chiquirín truco truco, solidario, chique chivo, para el mocho, Gonzalo Gimi, Palmaros Hernández, porque el mocho es otra cosa. Apocalipsis. Báil en el disque. Grábale bonildo. Barrios sonineros, neve Esta noche La cumbia hay en mi tierra, es una inspiración La cumbia hay en mi tierra, es una inspiración En cambio hay en la sierra, alegra el corazón Échale con sabor Porque hay en la sierra, alegra el corazón Por eso que baila, baila, baila Baila la cumbia, baila Por eso que baila, baila, baila Esta noche Para el famoso Brawley Y su esposa Baila Para la comisión Baila la cumbia Baila la bonita Baila la cumbia Baila la cumbia Irma suave Baila la cumbia Baila Moreno Lucas Nueva York Baila la cumbia Para los seres En esta noche Creo que sí Estamos de fiesta Celebrando Un aniversario más Hola de la Bricancina de Guadalupe.